Sin embargo, siempre hay algunas personas que tienen prejuicios con el tema de la edad y de repente pareciera que la edad fuera un defecto. Como en toda relación humana siempre hay criterios diferentes, formas de pensar distintas. Surgió una... El caso de Emma Pulido que tuvo que pedir disculpas por ese comentario donde decía Tefi, este... Y todo este tipo de cosas. Pero hay algunas situaciones que a veces benefician a otros. En este caso, medio metro que había estado siempre siendo muy criticado. Ahora le ayudaron a Gaby para que Tony entrara en su lugar. ¿Qué opinan? ¿Creen que eso es justo? Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Hoy estamos con dos grandes estrellas que lamentablemente se convirtieron en hasta ahorita los últimos eliminados de las estrellas bailan en hoy. Ya no me tardo más en presentar a la queridísima, por todos los hispanos en Estados Unidos y México, Gaby Goldfin. Y por supuesto, el talentoso de Eduardo Barajas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bien, muchas gracias. Pues, evidentemente, pues duele, ¿no? Porque tenemos toda la energía acumulada y esperando poderla detonar y seguir y seguir, pero pues así son las cosas. Sabemos desde que entras a un challenge de este tamaño, que pues que estás expuesto a esto y que son muchas las variables, ¿no? Entra, pues estaba planteado con la lóvita antes de entrar al aire. Entra por un lado el jurado, tu rendimiento en la pista y las redes, que pesan muchísimo actualmente, pero como experiencia, yo estoy plena y la verdad, estoy contenta, es como sentimientos encontrados, ¿no? Porque quieres seguir, no quisiera salir, hay mucho por dar todavía, pero al mismo tiempo con muchas satisfacciones también. Y tú, en tu caso, Eduardo, ¿cómo te sientes? O sea, la verdad es que le echaron muchas ganas y este último baile también se vio muy bien. Yo creo que recibieron muy buenas críticas. O sea, hay nada más el detalle que les dijeron al final del cierre, ¿no? Pero la verdad es que estuvo muy bien. Yo creo que, ¿cómo te sientes, Eduardo, enojado, triste? ¿Cuáles son los sentimientos que te pasan en este momento? Pues una reflexión de muchas cosas, porque de cierta manera yo tenía muchas ganas de entrar a este programa desde hace mucho tiempo. Entonces, me dio la oportunidad y evidentemente mi actitud era de ganador siempre, ¿no? Para llegar al final. Entonces, no esperaba esta salida, te voy a ser muy franco. Porque, pues sí, evidentemente nos entregamos muchísimo y lo pudieron ver en la pista. Cada uno de nuestros bailes, Gaby y yo dimos el, no el 100, o sea, el 1000%. Porque aparte era de nuestros ensayos, nosotros nos juntábamos para ensayar. O sea, siempre para dar lo mejor en la pista, porque a eso venimos, a una competencia de baile. Entonces, pero bueno, pues lamentablemente a veces, bueno, lamentablemente pues, pero influyen muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con el público, que tienen que ver con las redes sociales. Entonces, yo me quedo con eso que comentas, ¿no? Con la entrega que dimos hoy en la pista y las anteriores. Oye, Gaby, en tu caso, este programa significó algo muy especial también para ti, ¿no? Por lo de tu mamá, que se cumple también. Sí, la fecha, hoy es 27 de octubre y los 27 de octubre para mí son emblemáticos porque, pues, hoy estaría cumpliendo mi mami años. Es el segundo cumpleaños que lo tengo que hacer con mi mami en el cielo y yo acá, pero sé que ella siempre está conmigo y sé que estuvo acá. Y, pues, la siento orgullosa como yo estoy y estaré siempre orgullosa de la maravillosa mami que me tocó en vida y ahora. O sea, desde donde está, porque siempre está conmigo. Eduardo, ¿qué fue lo que aprendiste de Gaby? Como lo decían en un principio, Gaby, cuenta con una amplia trayectoria. Tú también, El Último Rey, uno de tus proyectos más importantes, como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe. Pero en el caso de Gaby, ¿la conocías de antes? Como le decían, en Estados Unidos la quieren mucho y siempre la recuerdan por todas las novelas, desde Simplemente María Alcanzó una estrella. Pero, ¿qué sentiste cuando te dijeron, vas a estar con Gaby Goldsmith? Pues, padrísimo, padrísimo, porque aparte, yo también la admiro muchísimo, o sea, de toda su trayectoria. Y cuando tuvimos ese primer encuentro, fue muy padre, porque dije, ¡guau! ¡Qué padre! O sea, qué honor, ¿no? Qué honor compartir con ella. Y además de eso, déjame decirte que además de la racional artista que es, es un gran ser humano. Es una persona que le ha aprendido muchísimo en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos, de verdad, es una reina. Y yo también me quedo con eso. Por eso también me duele, porque digo, ¡ah! Me hubiera encantado más. Pero lo padre de esto es que se formó una bonita amistad. Y este, y de aquí, pues, vamos a hacer más cosas. Vamos a coincidir. Vamos a coincidir en más cosas. Primero de dos. Entonces, sí me pone triste, sí me duele un poquito, te voy a hacer muy bien esto, pero pues, así, ¿verdad? Sí. Así. Gabi, en tu caso, bueno, has dicho que, este, bueno, y a los dos les gusta salir de su zona de confort, ¿no? Y dices que no hay, no hay generaciones, ¿no? En este caso, este, bien lo mencionaban hace, hace tiempo, este, a veces en, en redes sociales, ¿no? Las críticas y que si las generaciones y esto. ¿A ustedes les gustó esa, esa diferencia generacional entre ustedes dos? ¿Les sirvió? ¿Les sacaron provecho? ¿Qué opinan de las críticas que decían, no, es que mejor hubieran puesto a alguien, este, acorde? ¿Qué opinan de eso? Yo te agradezco muchísimo esta pregunta porque, digo, sin duda, la mayoría de la gente estuvo a favor. Sin embargo, siempre hay algunas personas que tienen prejuicios con el tema de la edad y de repente pareciera que la edad fuera un defecto. Y, pues, no sé cómo puede ser este dilema de que se considera la edad un defecto y cuando es tu cumpleaños te feliciten, te festejen y se haga una fiesta. Entonces, por un lado te felicitan por cumpleaños y por el otro lado te ven como si fuera un defecto. La verdad es que yo creo, estoy convencida que cada quien decide cómo quiere vivir. Y hay gente que le pone vida a sus años y hay gente que le pone años a su vida y pretextos y prejuicios. Yo tengo un papá que tiene 85 años, que maneja, que trabaja, que es un deportista retirado de alto rendimiento, que fue presidente de la Fundación Mexicana de Judo. Entonces, vaya, el ejemplo, y fue campeón nacional de judío y estuve en Tokio en quinto lugar por México en las Olimpiadas. Entonces, el ejemplo de vida que yo tengo es de gente guerrera en donde la edad es un pretexto o un prejuicio. Entonces, pienso que la gente que ha estado a favor los abrazo con el corazón y yo les diría a los demás que dejen a un lado ese tipo de prejuicios o pretextos. Hay que vivir, hay que vivir porque es un privilegio estar aquí. Eduardo, en tu caso, bueno, los vimos ahí que ustedes siempre bien comprometidos, pero llegó un momento en el que, como todo, la convivencia a veces explotan y a veces decían, no, ya es momento de descansar, no vamos a estar bien. ¿Cuál fue el momento más complicado en tu caso, Eduardo, que tuviste con Gaby, que a lo mejor no estuvieron, que tuvieron algún desacuerdo? ¿Cuál crees que haya sido ese momento? Pues bueno, como en toda relación humana siempre hay criterios diferentes, formas de pensar distintas. Surgió una, pero no fue nada grave, simplemente fue como de, también yo en esta onda de, o sea, sí, vamos a seguir entregándonos, pero también no sobre estresarnos y sobre ensayar, porque si no, uno se bloquea, ¿no? Lejos de disfrutarlo, llega un punto de bloqueo, y eso es un poco lo que le comentaba a Gaby, porque, o sea, bueno, Gaby es muy entrona y es muy disciplinada y es muy chapa alante, y por eso digo que yo la aprendo mucho, 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 eso es lo que yo me llevo, ese aprendizaje de Gaby, o sea, de verdad, guau, guau, guau. Ah, es un bella, es un tipazo, no sabes, mejor pareja no pude tener, y se lo dije a Andrea en su momento, a Andrea Rodríguez, a nuestra productora, le dije, Andy, de verdad, gracias. Entonces, ella me dijo, vaya, sin que ustedes se conozcan, nada más por platicar con uno, platicar con otro, vaya, como que ella va visualizando el tema de las parejas, y en nuestro caso, de verdad, yo feliz y la considero súper afinada de elección, gracias, Lalo. Sí. Un placer, de verdad. No, pues por algo Andy es la productora que esto tiene también el colmillo, sí, la verdad. Y de hecho, muchos comentarios coincidían en eso, decían, a esta pareja lo que notamos es la buena vibra, que se siente, de hecho, por eso, como que es muy raro que hayan salido, pero pues bueno, así es esto, pero cambiando un poco de tema, ¿qué opinan acerca de que a veces, bueno, hay comentarios, el programa es en vivo, todo esto, pero en el caso de Ema Pulido, que tuvo que pedir disculpas por ese comentario donde decía Tefi, este, este tipo de cosas, ¿qué opinan de este tipo de situaciones? Ya pidió disculpas, pero ustedes, ¿qué opinan? Yo tengo mi opinión, ¿tú tienes la vida? Bueno, sí. ¿Sí? Por favor. Mira, la adrenalina es muy fuerte para todos, de verdad, la energía que hay en el foro, y se los dije, o sea, aquí es impresionantemente concentrada, es padrísimo, pero sí es mucha. Entonces, en un programa en vivo son muchas emociones, entonces de repente creo que tal vez los comentarios no llevan una intención igual, similar a la palabra, a veces la palabra rebasa la intención, y pienso, también estoy convencida que rara es de humanos, pero reconocerlo, dicen que es de dioses, ¿no? Entonces yo creo que en reconocer y tener la humildad de pedir una disculpa, eso es donde encontramos la grandeza en una persona. Entonces, la verdad, así es como lo veo, digo, ¿para qué te digo más? Sí, o sea, bueno, a veces, como dice, un tema de adrenalina, que uno a veces dice cosas que después se puede llegar, no lo sé, digo, no me atrevo a juzgar, ni mucho menos a Emma, la verdad es que también Emma es una gran mujer, o sea, la oportunidad de estar con ella, y me decía cosas bien bonitas atrás del escenario, ¿no? Y además, es una institución, entonces todas las críticas y todo que recibían los compañeros, pues también uno, yo checaba, analizaba y decía, claro, hay que hacer esto, hay que hacer esto, ¿no? También creo que es el gran aprendizaje que yo me llevo de Emma, y ella, pues, bueno, pues también es su aprendizaje. ¿Qué opinan? Bueno, digo, a veces la polémica entra dentro de las redes, ¿no? Que si hay favoritos, que si hay favoritismo entre el programa, todo esto, pero hay algunas situaciones que a veces benefician a otros, en este caso, medio metro que había estado siempre muy, siendo muy criticado, ahora le ayudaron a Gaby para que Tony entrara en su lugar, ¿qué opinan? ¿Creen que eso es justo, que a veces estas situaciones se presenten? ¿Honestamente? Porque la verdad es que muchos decían que no era justo. Pues, mira, es que la justicia es tan subjetiva, o sea, lo que es justo para mí puede no ser justo para ti, o al revés, ¿no? Entonces, pues es que ahora sí que así es el juego, así es el programa, y pues... Y lo dices bien, y lo dices bien, no solamente es una competencia, es un juego. Es un juego, es un programa, es un reality. Es un challenge, es un reality, y un reality no es nada más su rendimiento en la pista, o sea, no es el rendimiento puro lo que está sobre la pista, son muchas cosas, son muchas variables. Pero, por supuesto, si me preguntas, a mí me hubiera encantado competir con mi medio tocayo, claro, por supuesto, y que se diera esa competencia, ¿no?, de baile, pero ya lo demás no podemos hacer nada. Y en el caso de, por ejemplo, hay otros que también se muestran como favoritos, sin embargo, pues hay críticas encontradas como de Isabel, de Agustín, que dicen, ellos deberían de darle oportunidad a gente que sí baila, ponían de ejemplo ustedes, que en lugar de Isabel y Agustín, que no tienen a lo mejor tanta destreza, ellos mismos lo han dicho, no tenemos tanta destreza como bailarines, ninguno de los dos había bailado antes, pero tienen el apoyo de la gente. ¿Qué opinan de eso? ¿Ustedes en qué concepto los tienen también? Es el mismo tema, ¿no? Es que son muchas variables, y lo que te decía al principio, es un reality donde entran en juego tu rendimiento en la pista, tus ensayos, tu esfuerzo, tus alcances, el juicio por parte del jurado y las redes. O sea, estamos viviendo una época en donde no hay forma de que nos abstraigamos porque si no nos quedamos fuera de lo que está pasando, es un movimiento, y eso va a cambiar, en cualquier momento va a haber algo más. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de un montonar de cosas, entonces estamos en un momento de revolución tecnológica que nos cuesta alcanzar a asimilar y esto es parte de lo mismo. Muy bien, muchísimas gracias, algo más para la gente de Estados Unidos, para todos los hispanos, inmigrantes y que los siguen en redes y por supuesto... En todas mis redes sociales, también escuchen mi música, mi álbum Bajos Instintos en todas las plataformas digitales. Gracias. De verdad. Y para que escuchen también por allá mis videoclips, vean también. Gabi Goldsweed, Gabriela Goldsweed en Facebook y a todas las demás Gabi Goldsweed en Instagram, este, X, bueno, está en LinkedIn estoy, en Red, en todo. Muy bien, bueno, en Estados Unidos los quieren mucho, muchísimas gracias. Gracias a las gracias por todo el apoyo, gracias. Muchas, muchas gracias. Hasta pronto, hasta lo que sigue.